Vamos ahora a Buenos Aires a hablar de Diego Armando Maradona porque los peritos de las autoridades están analizando lo que se sacó de la autopsia, restos de su corazón, de su orina y de su sangre para ver si en los restos de orina y sangre hay droga, alcohol, a ver si pasó algo en ese tema el corazón, ya ellos dijeron que pesaba el doble de lo normal, el corazón de Diego Armando Maradona a la hora de su muerte están obviamente ya en el ojo de la tormenta su médico personal y la psiquiatra la que llegó a las 12 del mediodía para comenzar un tratamiento con Diego Armando Maradona y es ahí donde lo encuentran muerto en su habitación también han señalado y aquí obviamente apenas la saquen, vamos a mostrárselas van a hacer público las fotos de la casa donde estaba viviendo Diego Armando Maradona una de las autoridades que está dentro de la investigación ya señaló categóricamente que donde estaba viviendo Diego Armando Maradona no era el lugar óptimo para una persona en sus condiciones era un cuarto pequeño, la división del cuarto con la sala para que supuestamente no lo interrumpieran y él tuviera privacidad, era un gavetero imagínense, una televisión pequeña, una ventana sin cortinas la verdad es que según las palabras que dio esta autoridad dentro de las investigaciones el lugar donde estaba viviendo Diego Armando Maradona no era el óptimo obviamente ante estas declaraciones la empresa médica Swiss que era la encargada de internar a Diego Armando Maradona ya también se lavó las manos y hoy presentaron unos documentos donde señalaban nosotros le dimos a su médico y a la familia dos opciones la opción A que era internarlo en una institución médica con las instalaciones adecuadas para tratar a Diego Armando Maradona en la condición que se encontraba y la opción B en su casa y aquí está la firma donde nosotros no nos hacíamos responsables si escogían la opción B hay muchas incongruencias, muchos errores y todo apunta al médico Leopoldo Luque el médico personal y amigo de Diego Armando Maradona quien se supone habría tomado todas estas malas decisiones en detrimento de la salud de Diego Armando Maradona así que conforme vayan soltando estas informaciones aquí se las vamos a ir preguntando compañeros la verdad es que la situación está bastante complicada al final si parece de que puede haber uno o dos personas que le van a imputar cargos involucradas, santo sabes que me queda una duda tú ayer estabas comentando que Maradona pues no quería quedarse en el hospital entonces había como conversado con su médico a ver pero si el médico está viendo que las condiciones en la residencia como estás mencionando no son las adecuadas ¿por qué lo permitió? o sea eso me queda la duda y no estaba ni siquiera a la hora de su muerte el día que él muere el médico ni siquiera estaba en la casa estaba lejísimo del lugar entonces él se hizo responsable y firmó un documento epa firmó el documento del alta médica del hospital donde el hospital le decía eres responsable él no está para salir del hospital pero si ustedes lo quieren sacar aquí ustedes se hacen responsable firmó ahí y ahora la empresa encargada del traspaso y de llevar a Diego Armando Maradona fuera del hospital Swiss Medical ha dicho hoy y mostró los documentos aquí está nosotros le dijimos esta es la opción en la que nosotros nos hacemos responsable de todo si ustedes se lo llevan a una casa aquí nosotros no nos hacemos responsable una forma también de desligarse Santos pienso yo perdona Madeline de ese gran problema que hay en este momento y quería preguntarte todos estos análisis que se están haciendo de sangre de otros fluidos corporales son parte de esa investigación o de un afán de buscar respuesta a algo que ya no se puede solucionar con eso que van a solucionar hay una cacería de brujas y definitivamente y ya lo han dicho alguien tiene que ir preso porque todo indica que hubo negligencia médica y mala praxis Santos pero y nadie de la familia tampoco estuvo ahí para poder aconsejar en su momento a Maradona o decir o que el médico le preguntara el médico nunca le preguntó a ningún familiar bueno Maradona no quiere seguir en el hospital él quiere ir a su casa ustedes están de acuerdo le doy el alto o sea no hubo una consulta con nadie de la familia mira hoy una de sus exnovias y madre de uno de sus hijos de apellido Ojeda señaló de que Dalma y Yanina que eran las dos hijas más apegadas a Diego Armando Maradona nunca fueron a visitarlo a la casa donde se encontraba Diego Armando Maradona y donde perdió la vida Santos me parece que Maradona tampoco estaba en una posición de poder decidir qué es lo que quería hacer o sea me parece que él estaba tuvo una operación bastante delicosa delicada es la palabra adecuada así es como para él tomar alguna decisión entonces él estaba asumo que también confiando en su médico que era el que debía haber tomado una muy buena decisión pero si tampoco estaba en las condiciones adecuadas mi pregunta es ¿por qué lo habrá permitido? y quizás está inconsciente quizás está inconsciente o quién sabe y ya luego despierta en casa y todo un escenario distinto que supuestamente debería tener condiciones tú acabas de dar una opinión muy interesante un ex secretario de Diego Armando Maradona quien fue el encargado de llevarlo a Cuba a inicios de la década del 2000 recordemos que Maradona vivió cuatro años en Cuba donde se rehabilitó del problema de drogas él no quería ir a Cuba en principio y estaba reticente no quería viajar a Cuba ¿y qué hicieron? lo durmieron y por eso es que el ex secretario está diciendo a Diego Armando lo mataron él no se murió lo mataron porque cuando a nosotros nos tocó llevarlo a Cuba nosotros lo llevamos en contra de su voluntad porque todos sabemos cómo era Diego Armando Maradona y su carácter era difícil cuando él quería decidir era eso y ya pero nosotros estábamos viendo de que la decisión que él quería tomar se iba a morir ¿y qué hicimos? lo llevamos en contra de su voluntad a Cuba y ahí está se rehabilitó y al final quedó hasta haciendo negocios es dueño una parte de su herencia es un hotel de lujo en La Habana, Cuba y hay un supuestamente lo ha dicho su abogado personal y amigo de que podría tener hasta tres hijos no reconocidos en Cuba o sea el tipo hizo vida ya y se rehabilitó y todo lo demás cosas como que apuntan Santos a que pues el médico solamente puede que no sea hasta que se me sigue fue complaciente y no actuó fue el médico solo fue amigo de Diego Armando Maradona viene entonces esa pregunta ¿el médico actuó solo de comprobarse que es el responsable o familiares cercanos ¿quién más pudo tener injerencia? mira que la persecución hacia Leopoldo Luque arranca de denuncias que hicieron Dalma y Yanina las hijas de Maradona que no lo fueron a ver pero que no lo fueron a visitar que no lo fueron a visitar llegaron a la casa y ahí se dieron cuenta en las condiciones en las que había muerto su padre pero ya cuando murió ya cuando murió nunca vieron las condiciones antes de nunca vieron antes es que siempre es fácil señalar pero yo siento que tenía que haber algún familiar aparte de su amigo personal claro estaba su secretario personal que era un sobrino Armando Maradona y un cuñado del abogado personal de Maradona que eran sus dos secretarios como personas de confianza y que eran los que les pasaban las medicinas porque ni siquiera los enfermeros de Swiss Medical se podían acercar a Maradona porque él no quería entonces ahí está solamente ver ese escenario que él no quería que los médicos le pasaran los medicamentos ya ahí te das cuenta que todo estaba mal exactamente eso es para que él se hubiese quedado en un hospital y de esa manera yo creo que van a salir más responsables van a salir más nombres probablemente probablemente por eso que Swiss Medical salió hoy de una vez a mostrar los documentos con la firma aquí está su médico personal se hacía responsable de llevarlo a la casa nosotros lo que hicimos fue ponerle a los enfermeros de planta y ahora en el informe que nos dieron a nosotros los enfermeros nos enteramos de que Diego Armando Maradona nunca se vio con ellos o sea ellos eran responsables de tomar la temperatura el tema cardíaco sus pulsaciones pero ellos no comentaron eso Santos a sus jefes porque eso también es importante que ellos hubiesen comentado que digo Armando Maradona no quería que recibir los medicamentos de parte de ellos que estaba reacio o sea esto te lo digo para que la compañía al final al final al final Katy la empresa dice mi compromiso era ponerte a los médicos hay bueno hay que esperar las investigaciones entonces por eso todo el mundo se está limpiando las manos pero todo indica como bien dice Adair de que pueden haber uno, dos o tres y cuidado más responsables en la muerte de Diego Maradona pero bueno es lo que está ocurriendo acá conforme vayan saliendo más informaciones lo vamos a mantener al tanto es lo que tenemos en informaciones deportivas oiga no perdón 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 sí 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 estábamos hablando de Diego Armando Maradona gracias productor por recordarme vamos a ver este es uno para muchos hoy en las redes sociales se hizo viral este video veámoslo y después se lo explico un niño en la India Miska Abulais que retrató o hizo la reproducción obviamente del gol que él en el Napoli Maradona en el Napoli le anotaba a la Juventus de Turín ni más ni menos en ese golazo ellos lo han recreado y le han querido hacer este homenaje a Maradona en Argentina se ha hecho obviamente viral y en todo el mundo pero la mayoría de los argentinos han dicho es el mejor homenaje que hemos visto que se le ha hecho a Diego Armando Maradona esto es lo que generaba y lo que sigue generando Diego Armando Maradona con sus cosas buenas y sus cosas malas es lo que tenemos ahora sin informaciones deportivas